Una vez más, Thomas Price enfatizó ante el Senado que las multimillonarias inversiones que hizo en compañías farmacéuticas durante su periodo como legislador se llevaron a cabo de manera ética, transparente y legal. Ron Wyden, legislador por Oregón, criticó la falta de veracidad de Price al establecer el monto real de sus ganancias tras sus inversiones en una compañía biotécnica australiana. El nominado adujo que este fue un error administrativo. La razón de esto es porque cuando me pidieron el valor, pensé que se referían al valor de compra de las acciones, no en otro momento. Wyden recalcó que el valor real de los títulos de inversión es cinco veces más alto del que Price reportó a funcionarios del Comité de Ética, entidad que posee documentos sobre cómo la empresa en cuestión se benefició de leyes propuestas por Price. Por otro lado, Thomas Price dijo garantizar a los estadounidenses que nadie perderá su acceso a seguro médico. Mi compromiso con los estadounidenses es mantener a los pacientes como núcleo del sistema de salud, lo que para mí significa que me aseguraré de que cada estadounidense tenga acceso a cuidados de salud asequibles y de la más alta calidad. Este martes, legisladores también se reunieron para votar sobre la nominación de Jeff Sessions como futuro fiscal general de Estados Unidos. La senadora de California, Diane Feinstein, solicitó posponer la votación para la próxima semana. El Departamento de Justicia debe ser líder en la protección de los derechos de las mujeres y las minorías y debe garantizar los derechos constitucionales de todos. Esta es una nominación muy importante. Recientemente, el Senado confirmó, pese a objeciones de los demócratas, a Mike Pompeo como nuevo director de la CIA. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.